Saludo a toda la audiencia que se conecta en este momento al canal MSP Latino en donde tratamos temas relevantes sobre la salud de las personas. Hoy nos acompaña el doctor Marco Fierro, psiquiatra y coordinador de docencia e investigación en Remy IPS para hablar sobre una relativa nueva tendencia que es la hipocondria 2.0 o hipocondria digital. Doctor, muchas gracias por su tiempo para esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno doctor, cuéntenos de qué se trata esta tendencia que parece relativamente nueva pero que ya lleva casi 15 años de estar estudiándose. Sí, tiene razón, es relativamente nueva. De hecho el término hipocondria digital o a veces se utiliza ciberhipocondria, es un neologismo que apareció hace algunos 20 años pero ya con estudios un poco más detallados viene desde el 2008 y el término se refiere a la preocupación y la ansiedad asociadas a una búsqueda exagerada de información sobre salud a través de internet. Ok doctor, por favor cuéntenos según los estudios cuáles son las enfermedades más consultadas por las personas en este momento. En este momento indudablemente que la pandemia del COVID ha hecho que los temas que más buscan las personas estén relacionados precisamente con los síntomas del COVID, los tratamientos, las formas de evitarlo. Eso ha cambiado indudablemente el tipo de consultas. Previamente las consultas variaban dependiendo de los síntomas. Obviamente hay enfermedades más comunes y por tanto que desencadenan más mayor número de búsquedas. Pero hoy en día indudablemente la pandemia ha modificado ese perfil de búsquedas. ¿Esta hipocondria digital o hipocondria 2.0 puede ser catalogada como una enfermedad? Hay una discusión en ese sentido. Obviamente no figura en los manuales de enfermedades psiquiátricas más importantes del mundo, que son DCM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría y la CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud. Como tal, diríamos, no está clasificada como una enfermedad. Sin embargo, muchas de las personas que están dedicadas a estudiar la hipocondriasis digital consideran que hay criterios suficientes como para catalogarla como un síndrome o como una enfermedad por sí misma. La discusión sigue abierta. Obviamente esas personas todavía son minoría, pero ellos están empeñados en que se estudie más, se conozca más y se llegue a considerar una enfermedad diferente. Bajo este contexto, ¿cuáles serían las consecuencias de que las personas consulten todos sus síntomas a través de internet? Bueno, consultar síntomas, consultar acerca de salud a través de internet no es equivalente a hipocondriasis digital. Obviamente creo que es importante aclarar eso. De hecho, hoy en día el mundo ha cambiado notablemente y la mayoría de las búsquedas las hacemos a través de internet, no solamente de salud, sino de muchos otros temas. Por tanto, la búsqueda de síntomas, de enfermedades, de temas de salud a través de internet seguirá y seguramente crecerá. Es más, tiene un aspecto positivo. El aspecto positivo es que las personas están más informadas. Un paciente que conozca mejor su enfermedad puede ser un paciente que colabore más con el tratamiento, que sea más racional en el uso de los medicamentos y en la petición de exámenes. Ese es el lado positivo. El lado negativo es que esas búsquedas lleven a ansiedades, a preocupaciones excesivas. ¿Cuál es la consecuencia? Que estas personas pueden utilizar mucho más servicios médicos, utilizar mucho más de lo que serían necesarios. O a veces el lado contrario también, que utiliza, que la búsqueda reemplaza la consulta médica y ellos piensan que es suficiente. Otro de los problemas es que puede afectar la relación entre médico y paciente. Algunos consideran que su búsqueda de internet es suficientemente buena para hacerlos creer que ellos están en capacidad de diagnosticar apropiadamente una enfermedad, de solicitar los exámenes y llegan a la consulta médica. No en el plan de buscar ayuda y de cooperar, sino más bien de exigir. Y eso, desde luego, termina afectando la relación médico-paciente. Algunas otras personas piden que se les realicen procedimientos o exámenes que seguramente no son necesarios. Entonces, sí tenemos un lado positivo en la búsqueda de temas de salud en internet, pero también un lado negativo cuando se dan estas otras situaciones. Claro, doctor. Usted estaba mencionando que esta parte positiva es que el conocimiento que adquieren los pacientes o las personas en cuanto a algunas enfermedades. ¿Qué otro beneficio puede traer esta búsqueda en internet? En general, pienso que pueden ser bien utilizados en internet las personas. Pueden disminuir también un poco las preocupaciones. Saber que un síntoma puede ser parte de muchas enfermedades. Ser cuidadosos en el uso de los medicamentos. Por ejemplo, hoy en día hay una, no solamente hoy en día, quizás desde hace mucho tiempo, una explosión de información sobre los beneficios de ciertas sustancias, como las vitaminas. Pero cuando las personas pueden averiguar en páginas más confiables, se dan cuenta que esos beneficios no son tantos y que las vitaminas son sustancias que conllevan riesgos. Entonces creo que ese es también un aspecto positivo. Una persona mejor informada, pero desde luego esto conlleva algo, una exigencia y es, ¿qué páginas consultar? ¿Dónde informarse? Hay algunas páginas sumamente confiables, como ¿cuáles? Las páginas de universidades, las páginas de institutos académicos, de institutos de salud, donde la información es sopesada, es más clara. Pero hay otras páginas, muchas veces creadas por personas a partir de que hayan tenido una experiencia personal o que hayan conocido de algún paciente o que tengan un interés particular en un tema. Y esas páginas brindan información que no es muy confiable, en el sentido que no es objetiva, no es basada científicamente y en muchas ocasiones está dirigida a crear temor. Bueno, esto sí es muy cierto y lo hemos visto ahora durante la pandemia que la gente tiende a consultar medicamentos contra el COVID-19, se están desinformando en vez de informarse en cuanto a esta enfermedad que, pues, por ser tan nueva, no hay tanta literatura médica como deberíamos, ¿no? Pero entonces mi pregunta ahora es, ¿qué tanto ha aumentado durante la pandemia la consulta por internet de las personas? Como la pandemia es nueva, también la información no es tan amplia, sin embargo, ya se han publicado algunos estudios que muestran ese aumento. O sea, sí se ha dado un aumento, sí se ha dado el aumento específicamente con el tema de la pandemia, con el tema del COVID. No conozco en qué porcentaje se ha dado ese aumento, pero sí sé que hay documentos claros basados científicamente en que muestran ese aumento. Bueno, doctor, ya basados en la psiquiatría, ¿qué recomendaciones puede dar usted para que las personas no caigan en esta tendencia y busquen ayuda profesional cuando realmente lo requieran? Bueno, yo creo que hay que buscar de una manera crítica esto que es saber que internet es una guía, que hay páginas buenas, otras no tanto, y que uno cuando está buscando lo está haciendo la mayoría de las veces en medio de un estado de preocupación, un poco de incertidumbre y de ansiedad, y que por tanto, buscar en medio de ese estado de ánimo tiene algunos sesgos, como cual, que uno va a prestarle más atención a la información más negativa. Si yo tengo dolor de cabeza, por ejemplo, y busco causas, la mayoría de los dolores de cabeza son ocasionados por factores pasajeros y que no conllevan ningún problema de importancia en salud. Sin embargo, hay unos pocos dolores de cabeza que son causados por tumores cerebrales. Si yo estoy buscando en internet y estoy muy asustado con mi dolor de cabeza, seguramente voy a considerar este dolor que tengo es debido a un tumor cerebral y no a un día de estrés, por ejemplo, o una temporada de estrés. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que cuando uno busca en internet, no debe concluir que uno tiene suficientes criterios, suficiente formación, como la tiene un médico. Un médico, un profesional de la salud estudia muchos años para poder trabajar con esa y otra información y llegar a ciertas conclusiones. Es más, hay casos difíciles donde un médico tiene que pensar bastante para llegar a un diagnóstico y en otras ocasiones es necesario hacer una junta médica para llegar a esa conclusión. Por tanto, no pensar que uno tiene las herramientas suficientes para acertar en los diagnósticos y para creer que ya ha llegado a una buena conclusión. Entonces, si uno parte de eso, si uno parte con cautela de que está buscando información, pero no llega a pensar que uno tiene suficiente criterio como para definir de una vez por todas lo que está pasando, creo que es una actitud más adecuada para seguir realizando esas búsquedas. Así es, doctor. Buscar no está mal, pero debemos siempre acudir al profesional que es el que sabe con criterio qué es lo que podemos tener. Doctor, fue un gusto tenerlo en nuestro programa. ¿Quisiera agregar algo más? Muchas gracias por la invitación y, bueno, que las búsquedas se hagan dentro de este ámbito de sensatez y racionalidad. Así es, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo. Agradecemos habernos acompañado hasta el final del programa. Los acompañó Diana Castañeda desde Colombia. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales bajo el arroba revista MSP. Dar like y compartir. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!